Yo te evoco frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café ribadable y rincón, vieja esquina de la antigua amistad que regresa coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de ayer. Café de los angelitos, bar de gavino y cazo Yo te alejaré con mis gritos en los tiempos de carnitos por ribadable y rincón Tras de qué sueños volados, en qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron ¿Dónde están? ¿Por qué calle volverán? Cuando llueven las noches sufrío vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta a mi lado Betinotti temblando la voz y en el dulce rincón que era mío su cansancio la vida boteza porque nadie me llama a la mesa de ayer porque todo es ausencia y adiós porque todo es ausencia y adiós en qué estrellas en qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron ¿Dónde están? ¿Por qué calle volverán? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!